Tiene una flor, una flor es de color naranja, que tiene dentro de él tiene un necta, que le encanta mucho a las loras cabecirrojas. Nosotros esa flor la llamamos gallito, porque tiene casi la misma figura de un gallito. Se alimentan de parte de las loras, se alimentan también lo que son los colibríes o aves que le gustan de ese necta. En la isla Santay, como ecosistema, como humedal, tenemos también lo que es mangles. Voy a hacer otro grupo. Lo que es mangles. Voy a hacer otro grupo. De todas las especies de mangles, aquí tenemos cinco. Dos de mangles rojos, que es el rizepona mangles y el rizepona jarrison. También tenemos el mangles negro y el mangles blanco. Y también el gelí, que se encuentra más en partes altas. Sí, que ya no me trata, ya no es una, como vean como son los mangles y que función hacen aquí. Le voy a dar unas pequeñas charlas. El mangles rojo tiene la función de ir hasta salir o nacer de lugares pangosos, no son tan estables. No es como de aquí, no quiero decir medio pangosos. Y ellos, por medio de sus raíces, o sea, sus raíces que sobresalen de él, o sea, de su tronco, como forma de tronco. Que para estabilizarlo ahí. Dentro de él, nacen o peces, o plantas acuáticas que son muy nutritivas para las larvas de peces o cangrejos pequeños. O, en los mangles también se encuentran lo que es conchas, cangrejos rojos violinistas, que son unos pequeños que están por ahí. También, también albergan bastantes especies de aves, porque anidan en sus ramas, en sus hojas, y ellos bajan a coger lo que son los cangrejos abajo, o cualquier cosa que sea pequeño. Con ello alimentan a sus hijos. Siempre en los que encuentran los mangles van a haber aves acuáticas, como el huaque, como la garza nocturna, todos los tipos de garzas. Aquí en esta isla hay casi como seis especies de garzas. También en esta época de año, tienen las inmigraciones, que son los patillos, los patos maría y los patillos. Siempre buscan los lados del centro de la isla, porque en el centro de la isla, cuando llueve, se hacen pozas grandes, y ahí anidan. En un futuro no muy lejano, vamos a hacer recorridos hacia allá, para que vean como ellos, como es el mismo otro, hay millones de patillos ahí, y unas pozas grandes que hacen, bueno. Vamos siguiendo, vamos siguiendo explicando más cosas sobre la isla. Lo que estamos aquí caminando es una caminata.